Buenas a todos, vengo a enseñaros el vídeo para descubriros el gran mundo del Dolphin Jump o del Hover Jump, o del Hover Jump, lo llaman de mil maneras pero es que vengo a enseñaros sitios en Canentown donde subiros hay mil sitios en mil mapas, pero opriénse en los de Canentown porque son bastante chulos pero precisan del Dolphin Jump ¿y qué es el Dolphin Jump? básicamente es espacio Z pero no es tan fácil si nosotros le diéramos al espacio, pues saltaríamos así no hay mucha complicación si nosotros le damos a la Z, pues hace así pero si le damos al espacio y al segundito a la Z pegamos un planchazo en el suelo y si ya mezclamos el espacio, la Z y dos espacios pues ya ni te digo ¿para qué uso yo el espacio Z doble espacio? para engañar a los enemigos para joderles cuando me están disparando en una llanura y para llegar rápido y meterme en una trinchera eso es el Dolphin Jump ¿vale? el Dolphin Jump es este movimiento eso es el Dolphin Jump pero que para mí es un salto de la trucha o un panzazo en el suelo también ¿qué os vengo a enseñar hoy? vamos a enseñar a subir a la tolva y a subir a sititos aquí en carentan que molan y el primero estaría aquí ¿vale? exactamente en esta grúa de aquí precisamos tener una venda bueno, pues llegamos a esta grúa todos conocemos este tipo de grúas nos subimos, corremos saltamos y Dolphin Jump pero nos haremos daño no pasa nada nos vendamos y una vez que nos hemos vendado pues mirad un sitio guachi es este estáis bastante cubiertos y podéis mirar toda esa zona otro sitio guachi es el propio tejado por cierto, esto tiene colisión y os podéis cubrir ¿vale? desde aquí con MG se pueden hacer cosas chulas y también si precisáis de pegaros pues os podéis por aquí, desde aquí carentan también tiene una cosa chuli esto por aquí también te puedes mover por lo tanto pues tienes más sitios chulis donde poder ir ¿para qué sirve el Dolphin Jump? pues por ejemplo para saltar aquí y ya habéis saltado y tenéis pues otro tejadito que inspeccionar y luego aquí y luego aquí y ahora os voy a enseñar algo por lo que muchos pros me van a odiar os voy a enseñar el sitio definitivo para meteros aquí y que no os saquen bueno, todos conocemos estas naves industriales bueno, sabemos que tiene aquí una escalera otra escalera y otra escalera esta escalera sería la que notaría pues más visión pero podéis tener aún más visión no me voy a meter en salir de aquí aunque es posible ¿vale? bueno, hacemos un Dolphin Jump a la barandilla y hacemos un Dolphin Jump a las tuberías y ¡wala! estaríamos encima de las tuberías y desde aquí nadie se espera que vayáis a estar cubriendo la puerta de hecho tengo un vídeo que subiré dentro de poco aquí haciendo killing hasta que alguien me ve no sé ni cómo sería un proazo voy a enseñaros dos sitios más de Carentan muy chulos muy muy chulos por cierto estas vallas que parece que son altas y que no podéis saltar si mantenéis apretado el espacio las subís y si no os subís aquí en los pots estos y las pasáis otro truqui este muro son de esos muros que ni siquiera con el espacio mantenido podéis saltarlo pero hay un truqui estos palitroques de aquí tú te subes ¿veis? y ya saltas y ya puedes pasar parkour es mi vida ahora vamos a voy a enseñaros el sitio que os digo que está chuli chuli por cierto ¿vos habéis fijado lo feas que son las gotas? son gotas gotas dibujadas de gotas vaya dolphin jump y ya te has subido a la barandilla dolphin jump me disparan y saltas un poquito más bueno voy a enseñaros esos dos sitios chulos de gallenton que os voy a abrir un mundo ahora mismo pero me vais a querer muchísimo y son en esta zona industrial y esto va a servir para atacar y para defender de la hostia es importante que sepamos donde es ¿vale? es en estas puertas de aquí aquí que básicamente es justo aquí ¿vale? en estas puertas de aquí estas de metal bueno ¿cómo se sube? enfocamos la puerta así que la tengamos de canto vamos corriendo mantenemos pulsado el espacio y subiremos saltamos aquí normal saltamos aquí manteniendo el espacio y entonces tendremos dos sitios uno es esta serie de casetas que son la hostia que desde aquí no pasa nadie por el puente otro sitio es este tejado ahora aquí hace falta dolphin jump tú llegas por aquí saltas y tiquiti y has llegado ¿vale? te va a hacer una animación rara pero ya estarías desde aquí con un AMG o con un rifle de francotirador solo te puede joder ese tío bueno ese o un tío que esté ahí en albacete que ha decidido pegarte un pepazo pero desde aquí ¡buah! rico rico papi y tenemos colisiones o sea así nos podemos proteger un poquito otro sitio era aquí lo que pasa que no tengo venda seguramente muera intentándolo pero si vais por aquí corriendo y hacéis un dolphin jump os engancháis a este tejado también y pues tenéis visión chuli chuli también por aquí y os podéis colocar un AMG aquí y que goce papi este sitio también está muy guapo y dolphin jump ahora voy a enseñar algo que me preguntéis continuamente en directo y en vídeos y demás ¿cómo te subes a las tolvas de agua? vamos a ir a una tolva y lo vemos por ejemplo aquí veo que la altura nos permitiría a ver dolphin jump si mira y me la permitió y subiste pues en este tejadito también para sorprender al enemigo ahí y aquí es donde salga vale pues todo eso se consigue con dolphin jump la veo está ahí lo que buscábamos por cierto el dolphin jump también sirve para yo lo utilizo muchas veces así hago dolphin bueno es que si saltas normal cruzas la valla pero si haces el dolphin al punto aunque también hay un truco que es un espacio y pulsas para atrás cuando le das al espacio y estás haciendo la animación le das para atrás y se queda de pie y esto es muy bueno para engañar al enemigo así porque no se espera a esta altura y además si está cerca de un trigal pues le puedes meter matariles voy a enseñarnos el secreto de la tolva ahora para hacer la tolva necesitáis muchísima práctica muchísima yo ya lo aprendí a mí me lo enseñaron una tarde lo aprendí y tengo que decir que no es fácil a mí todavía hay veces que no me sale la primera bueno de lo normal no encontraréis este muro pero tampoco pasa nada si está os colocáis aquí lo importante es ese madero de ahí este este madero de aquí es el importante os tenéis que poner frente a él vais corriendo dolphin no me ha salido la primera y normalmente me sale la primera dolphin y estaremos aquí le damos a despacio despacio nos levantamos y nos colocamos aquí tenéis que darle un pasico para atrás porque si saltáis desde aquí os tirará abajo bueno un segundo que sube no es que a la primera a mí ni me sale la primera bueno pues nos colocamos aquí un pasico para atrás mantenemos el espacio y ya estamos en la tolva perfecto para aniquilar ojo me pueden traspasar hay tolvas que sí tolvas que no ¿cuál es el criterio científico? bicos potato no lo sé y ese es el misterio de la tolva saltamos en línea recta aquí ahí con cuidadico andamos hasta ahí damos un pasico para atrás mantenemos el espacio y ya estaríamos subidos ese es el misterio de la famosa tolva lo que os estaba diciendo de los trigales ¿cómo cazo yo a los velocirreactores de los trigales? bueno pues tú te vas a un trigal cojamos este y si veis no se ve un cagado pero si subís desde arriba veréis cabecitas y cuerpos y ese es el truque ahora os voy a enseñar un sitio que a ver es bastante cantoso pero a mí me ha es muy resultón las cosas como son y luego os voy a enseñar un truco para saltar una casa muy común en Hell in Luz que la gente no pilla y yo pues os quiero enseñar para que sorprendáis a los amigos es que no llego hasta ahí Dolphin Jump es que no llego hasta ahí Dolphin Jump porque si tú saltas desde aquí no llegas pero si haces un Dolphin Jump si llegas ¿por qué? pues because Hell in Luz y quiero subirme aquí Dolphin Jump y subes lo tiene más Dolphin Jump para todo lifestyle veis las naves industriales estas son las del tubo que te puedes subir al techo las podéis hacer en todas yo todavía no me he encontrado ninguna donde no se puede hacer por cierto me acabo de acordar si hay un muro que no podéis saltar por ejemplo aquí este no te deja por muy espacio que tengáis si le pides a un compañero que se que se agache aquí tú haces Dolphin Jump y mantienes el espacio presionado saltaréis el muro de hecho a lo mejor si alguien se lo he pedido a veces se lo he pedido hasta yo digo agáchate aquí un segundo que parece que les voy a dar por culo se agachan y me ven saltar si alguien se lo he hecho que lo pongan en comentarios porque sé que se lo hago de vez en cuando a la gente en plan de agáchate aquí bueno el primer truqui que os voy a enseñar aquí es el truqui de la casa del frisito le llamo yo es el frisito por cierto antes de nada antes yo lo hacía mucho más pero ahora con el fuego me da mal yuyu pero aquí podéis ya no se puede lo han capado bueno pues antes te podías meter ahí y dar matar ya no se puede es que bueno el tejadito del frisito es ese este está chuli aquí podéis hacer una cosa chuli chuli que vosotros diréis bueno pero es que ahí te van a dar bueno pero es que la cosa está en que el enemigo no te espere en lugares y en este lugar nos va a esperar por cierto por aquí detrás podéis entrar a estas casas hay una montañica y podéis entrar bueno pues en esta parte que está rota vale aquí os podéis echar y bueno la lía vale y la gente tampoco te espera aquí te espera aquí te espera arriba pero aquí aquí justo no y si sigues tienes un frisito oye lo he capturado tú este frisito y aquí pi 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 porque esto tiene colisión pi 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 te pone de los pies en reles no mucho pero pi 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 buen sitio este y ahora os voy a enseñar con el Douth Jump otro sitio donde meterse que no es apenas conocido vale a ver es obvio pero no mucha gente lo sabe o no cae en ello o se pone nervioso y no lo hace por cierto acabo de ver que a lo mejor te puedes subir aquí a ver dame un segundo y haces así te subes ah pues si mira y desde aquí desde donde a que puede estar uuuh desde aquí puedes cubrir todo esto mante tú esto no lo he visto yo me acabo de caer bueno estas casas que la habéis la habréis visto muchísimo estas casas están por todo el juego vale la típica casa que detrás tiene como un patio vale aquí puede saltar bueno pues mucha gente llega y hace así se expone da toda la vuelta mientras se expone para entrar por la ventana o entrar por la puerta pero y esta por favor vayan a bombardear ya gracias pero y esta preciosidad de aquí nadie ha reparado en esto dolphin jump y saltas y nadie te ha visto y aquí matar y leer un dildo gigante todas estas montañitas las podéis utilizar para saltar muros si tú saltas de aquí no te deja pero si tú haces así y te deja aquí igual no me deja pero tú haces así y te deja otro truqui avanzar en silencio por los muros esto va a molar bueno vosotros ya sabéis que llegar desde este punto a ruinas es una ruina tendréis que entrar por ahí etc los muros son altos necesitáis ayuda etc pero si vosotros vais por aquí os dais cuenta que no se escuchan los pasos cuando vais por esta superficie no se escuchan vuestros pasos son de ninja y podéis hacer así es más os voy a enseñar otra cosa que la veo obvia pero bueno quizás vosotros no la veis desde ahí se puede llegar hasta ahí ¿cómo? hasta ahí puedes marcar gracias hasta ahí tú llegas sigues por aquí saltas te mantienes por aquí mantienes el espacio y ya estás dentro truqui y por cierto pasaréis por la parte de atrás tenéis eso o tenéis esto y esto para entrar no tiene mucho misterio bueno pues eso seguramente habrá mil sitios más que os sepáis etc yo os he querido decir esto pues bueno para que vayáis ya experimentando con el parkour y demás la casual esto en la simulación no ¿vale? pero bueno eso era todo muchas gracias por ver el vídeo y si te molas suscríbete y si te sabes más trucos pues los pones en comentarios un abrazo a todos chicos y nos vemos en el siguiente